Con las primarias del partido panameñista y los resultados a la consulta a las bases del Frente Amplio por la Democracia, ambas elecciones ejecutadas con la mediación del Tribunal Supremo de Elecciones de Panamá, quedaron definidos los cinco candidatos presidenciales de las toldas políticas. Se espera que se postulen otros tres candidatos de forma independiente o por voluntad propia. Saúl Méndez, dirigente sindical del Frente Amplio por la Democracia, obtuvo el 90% de los votos escrutados de su partido, que lo convierte en el candidato presidencial de izquierda y de los trabajadores. Por su parte, el alcalde de la capital de la Nación Canalera, José Isabel Blandón, es el candidato del partido panameñista, pues obtuvo el 55% de los votos de su partido. Esto lo convierte en el candidato oficialista y se comprometió a continuar los proyectos exitosos iniciados por la administración de su compañero de partido, el actual presidente, Juan Carlos Varela. Los otros tres candidatos ya llevan semanas preparando su maquinaria de cara a las presidenciales del 2019. Ellos son Laurentino Cortizo, que se ha posicionado en sondeos preliminares como uno de los favoritos a convertirse en presidente de Panamá, llevando al poder al partido revolucionario democrático. En la lista de los presidenciales también está Romulo Rose, de Cambio Democrático, el partido del expresidente encarcelado, Ricardo Martinelli. A ello se suma el partido Alianza, que postula a José Domingo Arias, crítico de la actual administración del presidente, Juan Carlos Varela. Recordemos que en el 2019 se aprobará un nuevo sistema electoral en Panamá, con nuevas reglas electorales, una campaña política de financiamiento limitada y otras normas de seguridad y transparencia electoral. Las elecciones generales en Panamá serán el próximo 5 de mayo del 2019, y se escogerá, además del presidente, diputados, alcaldes y representantes municipales.